Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Son los signos de puntuación que nos ayudan a entender mejor. Con la coma hay que detenerse un ratito, nada más. También sirve para enumerar. Uno, dos, tres, cuatro. Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Son los signos de puntuación que nos ayudan a entender mejor. Con el punto podemos separar muchas ideas y frases al hablar. También sirve para finalizar. Aquí terminé y punto. Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Son los signos de puntuación que nos ayudan a entender mejor. Con los signos de interrogación podemos saber si hay una cuestión, una pregunta, una duda. ¿Alguien no comprende esta canción? Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Son los signos de puntuación que nos ayudan a entender mejor. Con los signos de exclamación podemos llamar la atención para decir que estamos felices y que tenemos mucha emoción. Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Coma, punto, punto y coma, interrogación y exclamación. Son los signos de puntuación que nos ayudan a entender mejor. Y punto y punto. Ajá, ajá.